Este tema para nosotras, para las mujeres No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lagrimadas No me queda más que aceptar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso y sería una imposibilidad Y esto te duele el amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras conmigo Un día guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que ser como solo ambos Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fui lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaron en el fondo de mi alma Que un día te quedarás conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy quiere verte como un solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto si fue amor Por mi parte lo más lindo es más grande amor Y aunque siempre lo renuncie para mí Fue lo más bello Fue lo más bello